Pero en San Cristóbal y en parte de Santo Domingo, comienza a escasearse el gas licuado de petróleo. Esa imagen la tenemos ahí. Ha adquirido niveles alarmantes. Las grandes filas ha llevado a los dueños de envasadoras a racionalizar el despacho. Es decir, que tú haces tu fila y no te van a llenar el tanque, sino que estiman, vamos a echarle 5 galones o vamos a echarle 10 galones. Entonces, yo estoy bastante preocupado porque yo recuerdo de dónde venimos. Yo recuerdo de dónde venimos y no quisiéramos que se repita otra vez esta historia, que sería de muy mal gusto. Donde tendríamos que hacer largas filas de horas con un tanque encima para que nos echaran 5 o 7 galones de gas. Y rogarle a Dios que cuando llegáramos al pie de la estación, no nos dijeran, se acabó el gas o se fue la luz y la planta no enciende, como nos pasó en una ocasión. Ojalá. No sé qué está pasando, pero en torno a los combustibles hay un malestar en el gobierno. El gobierno ha tenido que asumir varias alzas durante varios meses ya. Las últimas dos semanas, la semana antepasada, le subió 2 pesos a la gasolina regular y esta semana le subió 3 pesos, es decir, 5 pesos. Pero los otros derivados de los combustibles lo ha dejado frisado. Lo que significa que le representan un costo al gobierno. El gobierno ha hablado de una modificación de la ley de hidrocarburos, que es una ley onerosa, estafadora, como la gran mayoría de las leyes dominicanas. Porque son patrocinadas para beneficiar a sectores muy exclusivos, que nada tienen que ver con los más necesitados. Y yo entiendo que así como se le da la mano a los necesitados de abajo, también los de arriba que pagan impuestos necesitan un nivel de amortiguamiento. Porque las empresas de este país están abiertas, una, porque se permite la especulación, y otra, por la evasión. Por eso están abiertas. Porque con el costo de producción que le significa a una empresa la operatividad, es para cerrarla. Es para cerrarla. Porque la presión tributaria aquí anda en los 13.9, máximo en los 14. Pero el costo de producción es muy elevado. ¿Por qué? Porque tú tienes una empresa, tú tienes que tener un guachimán, porque el Estado no te garantiza a ti la seguridad. Ah, pero tú tienes una empresa, tú tienes que tener una fuente de energía alterna, es decir, una buena planta eléctrica. Pero tú tienes que pagar impuestos. Tú tienes que pagar impuestos. Altos. Pero tú tienes que comprar combustible. A lo último termina, montando en tu techo, una energía solar. Unos paneles de energía solar. Costosísimo. Todo se le aplica a qué? Al costo del producto. O del producto que tú comercializas o que tú fabricas. Todo eso se le suma. Entonces, por eso tenemos una economía excesivamente cara. Excesivamente cara. Pero resulta horroroso tú ver que los dueños del transporte de la República Dominicana estén excesivamente del pago de impuestos de tantos miles de galones al mes. Que hay tantos miles de galones al mes asignados a los empresarios del transporte de la República Dominicana. O al dueño de tal empresa. Pero que eso no se le traduce al precio de costo del producto. Es decir, que si yo cojo y le digo tal empresa tiene mil galones de combustible para la operatividad de sus plantas, esa empresa es competencia de esta otra empresa. Pero esta otra empresa no tiene ese mismo beneficio que tiene aquella. Entonces se hace una competencia desleal. ¿A costa de quién? De nosotros los ciudadanos. Que mansamente pagamos nuestros impuestos. Impuestos que deben revertirse y llegar a la sociedad con beneficios mediante servicios. Desgraciadamente no es así. Aquí mucha gente, mucha gente votó por el cambio. Y hasta lo que no votamos por el cambio, esperamos el cambio. De un nuevo modelo económico, de un gobierno que oriente la economía. Pero sobre todo, que trate de abaratar los costos. Y que no vaya más allá de la responsabilidad del Estado con algunos sectores, como aquí se acostumbra. En materia de energía y en materia de combustible. La responsabilidad del gobierno es el abastecimiento. Que haya combustible. Es decir, la factura petrolera garantizar el consumo. No tiene que hacer más nada. En materia de energía eléctrica. No tiene que hacer más que garantizar que exista la energía. Pero esta cuestión de los subsidios es una carga que este gobierno no la va a soportar. Porque recuerden, que este gobierno se instaló en una plena pandemia. Pero que este gobierno y este Estado depende grandemente del turismo. Y todo el mundo sabe la depresión mundial que hay en el turismo. Sobre todo, nosotros que dependemos tanto en el Producto Bruto Interno de las divisas. Pero ustedes bien saben el nivel de desempleo, como ha aumentado en la República Dominicana. Y que ha tenido que hacer el gobierno para amortiguar la crisis financiera que genera el desempleo. Pero ustedes saben el costo que es para el gobierno. La garantía de la salud a la población, como se le ha garantizado. Que en esto no hay queja. No hay queja. Estamos dentro de los países que mejor estamos manejando el COVID a nivel mundial. Oye, mira dónde estamos. Porque las luces tenemos que reflejarlas con toda responsabilidad. Mira dónde estamos. Es insostenible para este gobierno. Seguir cargando con el precio de los combustibles al precio que se está cargando. Porque parte del precio que tienen los combustibles son esas excepciones que se hacen. Y que se le carga entonces al costo de lo que sí pagan. Si eliminamos esos subsidios, también bajan los combustibles. Si todo el mundo paga. ¿Qué es lo que no quieren algunos sectores? Aquí las cosas como son. Se toma un break. Y ya volvemos. Ustedes no se muevan.